Antes de presentarles la cita que tenemos de Oscar, ya la bebesita por fin se sentó en el público, en el lugar donde tiene que estar. Y bueno, Daniela, creo que traes muchas emociones encontradas. Querías platicar con nuestro sexólogo Juan Carlos Acosta, porque no puedes controlar esos celos. Vean nada más estas imágenes de lo que se dio hace un momento. No, 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 no. Ahí está la cacheta que le diste a Brian. ¿Por qué fue? ¿No fueron celos? No, absolutamente no tiene nada que ver con celos. ¿Por qué fue? En realidad fue porque Natalia me dijo el viernes que Brian le dijo que solamente me quería para eso y que nada más me quería utilizar y que en realidad cómo iba a andar con una mujer que se había besado con todos y que nada más me quería para eso. Entonces por eso mi reacción fue al escuchar eso y yo los emprendí a los dos a ver quién está diciendo la verdad o quién está diciendo la mentira, así que no tiene nada que ver con celos. Que si un hombre se exprese de mí así, no se me hace justo y así reaccioné. Daniela, ¿quieres hablar con nuestro sexólogo? ¿No? ¿No en este momento? Bueno. Brian, Brian, más adelante te escuchamos. Sí, Brian, ¿tú querías responder a las acusaciones de Daniela? Pues sí, se ha hablado mucho de mí y creo que la falta de respeto que tiene Daniela hacia mí ya es muy grande. No por ser hombre, pues no podré hacer algo, ¿no? Creo que somos iguales y bueno, la decisión que tomó en darme una cachetada y en estar siempre atacándome cuando ni siquiera... Bueno, ya terminó lo de nosotros. Ella lo terminó en el programa nacional, terminó. Yo a esta Natalia ni la conozco, he hablado una vez con ella, no es mi amiga, no es nada. Entonces se me hace como injusto que empiecen a hablar de mí mal, que empiecen a decirme que yo dije esto, o sea, y Daniela, que luego me haga todo esto. Déjame hablar, Daniela. Yo nunca te he faltado el respeto. Daniela, no te he dado la palabra, permíteme. Nunca te he faltado el respeto. Yo tampoco te he faltado el respeto. Daniela, silencio. Creo que tienes... Silencio. Hay que tener valores. Bueno, ya te escuchamos a ti, quiero escuchar a Brian. Hay que tener valores. Yo tengo valores y yo jamás... Hay que tener valores y tú nada más lloras y ya se lo puedes solucionar. No es justo, no es justo. Daniela, ¿puedes controlarte, por favor? Sí, te pido que te controles. O sea, es que te molesta que te digamos lo que en verdad es. O sea, tienes valores. No me puedes hacer eso. Yo cuando te he faltado el respeto. Sí, te estoy diciendo eso. Te engañaste toda la semana. No te engañé toda la semana, Daniela. Tú dices eso. Me fuiste con tu exnovia de vacaciones. O sea, Carmen, así ha hablado de mí, que esto y el otro. Yo ni siquiera he estado en el programa, no me he podido defender. Yo tampoco, ¿eh? Por eso quiero escucharte ahora que estás aquí y quiero saber qué es lo que pasa. Todo lo que han dicho es mentira. O sea, yo no dije, nunca dije que yo tuve algo que ver con Natalia. Natalia ni la conozco. He hablado una vez con ella. Lo que dijo después Natalia que Daniela tampoco. Y se me hace injusto que así. Bueno, vamos a responder a estas acusaciones, a lo que tú estás diciendo, Brian. También Alan, el hermano de Daniela, está pidiendo la palabra. Carlos también. Más adelante se las voy a dar porque creo que es importante que dejemos en claro esta situación. Si ya no hay una relación entre Daniela y Brian, tienen que arreglarlo y finiquitarlo. Pero no pueden estar así diciéndose cosas aquí. No, es que ya no hay relación. Permítanme, permítanme. Ay, yo ya me quiero ir de vacaciones, pero aquí tenemos que estar. A ver, Brian, Brian. Tienes 30 segundos, Brian, para decirme. Pues le quiero decir a Daniela que a pesar de todo lo que me ha hecho, me ha dicho, porque hasta mentadas de todo me ha hecho así en mi teléfono y todo. No le tengo rencor, pero yo no quiero ya estar más con ella. Que te vaya muy bien, que Dios te bendiga. Y de verdad, acuérdate, tú dices que tú eres un caballero, un caballero no se va a dejar pisotear por nadie. Gracias. ¿Quieres regresar como amoroso, Brian, como me lo habías pedido? Si la producción lo permite, si tú lo permites, sí, Carmen. ¿Sí? Pues Brian, así pide, regresar como amoroso y lo hace en este momento, Brian. Intégrate con los compañeros. Ya eres amor, amor, amoroso. Ya eres amor, amor, amoroso. Daniela, ¿quieres hablar ahorita o más adelante? O cuando estés más tranquila. ¿Qué quiero hablar ahorita? La verdad es que conocí a Brian, vino por mí a un portal y me enamoré de él. Me enamoré de él, me olvidé a Oscar, me enamoré de él y lo quise intentar con él. Y desde entonces yo cambié, yo dejé el programa por él, nunca pensé hacerlo, me enamoré, en serio me enamoré. Después de eso empezamos a salir, empezamos a conocernos y veía de su exnovia y eso y no me decía la verdad, no me decía que estaba con su exnovia en la cita del helicóptero. Nos fue increíble, yo me sentí súper bien, yo dije, o sea, en serio, lo quiero mucho. Y después de la cita el helicóptero salió corriendo a ver a su exnovia porque me dijo que tenía una comida familiar, pero nunca me mencionó que su comida familiar era con la familia de su exnovia. Y luego ahorita de vacaciones se fue con la familia de su exnovia y su familia y tampoco me lo mencionó y yo le dije, oye, Brian, pero en todos esos días no me hablaba, no me escribía, lo bloqueé, pero digo, si alguien quiere hablar contigo, te busca, encuentra el teléfono, le pide el teléfono a alguien, te da una explicación, al enterarme, espérame, al enterarme que tú estabas con tu exnovia, me rompiste el corazón porque no me dejaste hablar. Todos los días me cortabas, todos los días me bloqueabas, todos los días me hacías algo. ¿Cómo querías que yo que esté contenta contigo? Daniela, yo te pido que platigues por favor con nuestro sexólogo Juan Carlos Acosta. O sea, la verdad es que... Tienes que superarlo, Daniela. No es que lo supere, es que ¿por qué me utilizaste? No te utilicé, Daniela, tú solita, yo hablé contigo y yo estaba muy contento contigo. Yo jamás te corté, yo te quiero. Me cortaste en Telenacional, Daniela, estamos nuevos. A ver, Daniela, si Brian está regresando como amoroso es porque ya no quiere una relación contigo. Sí, ya me utilizó. Yo sé que duele saberlo las cosas tienen que ser claras y de frente. Te lo está diciendo de frente. Tú solita, tú solita, Daniela, tú solita. Tú solita, Daniela. Está dicho ya, silencio, Brian, Daniela, por favor, silencio a los dos. Bueno. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube, ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. No nos tuyo.